Estuve a punto de perder Cuando aprendí que tú ya no regresarías Estuve a punto de perder Cuando por fin yo comprendí Que ya mis besos y caricias no sentías Me fui llorando con tristeza y dolor Al descubrir que no me amabas Ahora siento el dolor que tú sentías Cuando yo te traicionaba Estuve a punto de perder Cuando aprendí a pedir perdón Por mis errores Estuve a punto de perder Cuando por fin te convencí Que no te fueras Aunque pongas condiciones Yo te daré todo el cariño Que tú quieras Y te daré una nueva vida Hasta que muera Ya vuelve a mí Dime que sí Que estoy a punto de perder Y te daré todo por ti Estuve a punto de perder Cuando aprendí a pedir perdón Por mis errores Por mis errores Estuve a punto de perder Cuando por fin de perder Cuando por fin te convencí Que no te fueras Aunque pongas condiciones Yo te daré todo el cariño Yo te daré todo el cariño Que tú quieras Y te daré una nueva vida Hasta que muera Ya vuelve a mí Dime que sí Que estoy a punto de perder Todo por ti Todo por ti Todo por ti Todo por ti Por ti Estuve a punto de perder Yo te daré todo el cariño 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 Gracias. Gracias. Gracias.